Espera, en esta ocasión el hijo del presidente José Manuel López, bueno pues, calificó a Eugenio como fatuo, clasista, hipócrita, así lo llamó el hijo, ¿no es cierto? Pues sí, es cierto. Ay, no es cierto. Pero te voy a decir una cosa, Eugenio está curtidito también. Entonces, él sabe muy bien lo que hace y cómo lo hace y por qué él lo hace. Luego me regaña. ¿Sí la regañas? Sí. Me dijo tóxica el otro día. ¡Ah! O sea, pero que vas a ser una abuelita tóxica o cómo? Pues yo voy a ser como yo soy. ¿Ah, sí? Y si les parece bien y si no también. Mi mamá era muy alcahueta, muy barco, yo he sido así también con mis hijos. Pues obviamente con una nieta lo voy a hacer, ¿no? Pues claro que sí. Y déjame decirte, yo soy abuela y yo consiento a mis nietos. ¡Pero por supuesto! ¡Qué abuela no es tóxica! Y conociendo a Vicky, que Vicky es la más apapachadora y que le encanta agarrar a los niños. Vicky es una mujer con un espíritu y un carácter muy alegre. Entonces, ¿por qué no va a consentir a su nieto? ¡Ay, claro! Porque aunque te llamen tóxica, Victoria, tú apapáchalo, muérdelo, cuídalo. Y yo tengo una pregunta. ¿Creen que se parezca a Eugenio Derbez? Porque todos son como clones en esa familia. Entonces, vamos a ver si este nieto... Vamos a ver. A ver si Vicky ahí se mete y se parece a ella. Por lo menos la barbilla partida la va a tener. La barbilla partida. Las cejas. Las cejas. Son iguales, oye, son clonados esa familia. Sí, la verdad que tiene los genes muy fuertes. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.